Y chiquitines, año nuevo, nuevos códigos, nuevos diamantes, nuevos muchísimos regalos para todo el mundo Así que chicos, si ustedes quieren 100, 200, 300, 400, 500 diamantes, hasta 1000 Lo único que tienen que hacer es suscribirse, activar la campanita, compartir este video con al menos dos de sus amigos Y por la parte de la sección de los comentarios, comentar su ID las veces que puedan Si ustedes pueden comentar 10, 20, 30 veces, muchísimo mejor porque tienen más posibilidades Así que chicos, todo el mundo puede ganar rápido a hacer los pasos ¡Hey! ¿Qué pasa carlos? Un nuevo video, el día de hoy les traigo un nuevo videito, bastante pero bastante bueno Bastante pero bastante importante y sobre todo bastante pero bastante interesante Chicos, pues como pueden ver por el título, nuevo código de 100 diamantitos, fácil, sencillo y rápido sobre todo Carnalitos, no se les olvide de que literalmente es importante este video Así que carnalitos, veanlo completo, dejen su like ya mismo Chiquitines, si ustedes quieren obtener 100 diamantitos o un código de 100 diamantitos Lo único que tienen que hacer es lo siguiente Acá abajito en la primera línea de la descripción yo les voy a dejar la página Gustadroid en el apartado de las mejores aplicaciones para obtener diamantes ¿Ok? A nosotros no nos interesan las aplicaciones en este momento Pero sí, los diamantes Así que chicas, ustedes lo único que tienen que hacer es un click El link se los dejo acá abajito en la primera línea de la descripción Una vez ustedes estén en esta página simplemente le tienen que dar un click a estas imágenes Siempre va a estar abajo de esta misma Recuérdense, acá hay una y acá abajito hay otra Siempre arriba del título Cash Monkey siempre está otra imagen Chicos, yo les recomiendo que le den click a esta porque esta es la que siempre da diamantes La de arriba no mucho, esta casi 100% da diamantes Así que chiquitines, lo único que tienen que hacer es darle un click A la hora de darle un click los va a dirigir a otra página En esa otra página ustedes solo tienen que esperar 60 segundos obligatoriamente ¿Ok? Una vez esperando 60 segundos simplemente tienen que cerrar la pestañita Una vez cerrando esa pestañita simplemente van a regresar a la página web Regresando a la web simplemente van a tener que bajar, 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 bajar Ojo, si ustedes no hacen el click no sirve de nada, no funciona de nada Así que todo el mundo atentos a eso Tienen que dar click, esperar 60 segundos, sí o sí Ok, una vez hecho eso simplemente van a tener que bajar, bajar, bajar carnalitos Y acá van a colocar lo siguiente Quiero mi código, coma, hashtag, perdón, hashtag su ID Ok, solo quiero mi código, hashtag su ID Le van a colocar acá su nombre correcto y su correo electrónico correcto y real Acá en la página web pueden poner www.facebook.com O pueden poner cualquier otra página, no importa Y simplemente van a dar publicar comentario Una vez hecho eso tienen que esperar de 2 a 24 horas Y les va a llegar o un código de 100 diamantes o 100 diamantes recargados por ID directamente Por eso es principal poner su ID Si no colocan su ID pues literal están perdiendo la opción Así que chiquitines, todo el mundo vaya a hacerlo ya mismo Chiquitines por mi parte, eso sería todo Nos vemos en la próxima, adiós Bye Chau 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 Chau